Ánimo, ánimo. Pues vamos, como todos los lunes, a informar sobre quién es quién en los precios y luego vamos a informar sobre el avance en el Tren Maya, lo correspondiente al tramo cuatro del Tren Maya, son los dos temas que tenemos para hoy. Señor presidente, Andrés Manuel López Obrador, gobernadora Mara Lezama, a todas y todos, muy buenos días. Hoy, lunes 4 de diciembre, damos inicio con el quién es quién en los precios de los combustibles y tenemos que al 30 de noviembre la mezcla mexicana en el mercado internacional se cotizó en 73 dólares con 59 centavos por barril y para ese momento en promedio la gasolina regular estuvo en 22 pesos con 55 centavos, la Premium en 24 pesos con 54 centavos y el diésel en 24 pesos con tres centavos, esto por cada litro. Para esta semana que inicia, Premium y Regular se mantiene nuevamente con cero por ciento de incentivo fiscal y el diésel tendrá 3.4 por ciento. Junto con ello, seguimos viendo una importante estabilidad en el comportamiento de los precios de estos combustibles ya desde hace varias semanas. En cuanto a marcas y respecto a los indicadores de ganancia, tenemos con los más elevados a Chevron, Redco y Petro7 y a Total, ExxonMobil y G500 como marcas que las hacen aliadas de consumidoras y consumidores. Es importante mencionar a Shell, Valero, Pemex, entre otras, que en últimas semanas, cuando menos en las últimas ocho semanas han mantenido sus precios de tal manera que, como lo podemos ver en la gráfica, se han alejado de entre las que más caro venden, gracias a quienes se esfuerzan por mantener estos precios bajos con ganancias razonables. Pasando ahora por regiones, en el caso de la gasolina regular, tenemos en esta ocasión a Chevron, que una vez más en Guaymas, Sonora, ofreció la semana pasada a 24 pesos con 18 centavos el litro, con un margen de ganancia de tres pesos con 44 centavos, y casos como Pemex, Gogaz y BP, también con márgenes superiores a los tres pesos en Nuevo León, Estado de México y Guerrero, respectivamente. Esto en contraste con Franquicia 1, que en el puerto de Veracruz ofreció el litro de regular en 20 pesos con 89 centavos y solamente una ganancia de 20 centavos, un importante esfuerzo de esta estación en favor de los consumidores allá en el puerto. Pasando ahora a la gasolina premium de alto octanaje, tenemos de nuevo a Petro 7, que en San Nicolás de los Garza, una vez más en Nuevo León, ahora sí se pasaron con una ganancia de cuatro pesos con 78 centavos, vendiendo el litro en 26 pesos con 9 centavos. Chevron en Sonora y BP en Quintana Roo, con márgenes de cuatro pesos con 72 centavos y cuatro pesos con 50 centavos, respectivamente, bastante elevados también. Por el contrario, tenemos a Franquicia Pemex, que en Coatzacoalcos, Veracruz, ofreció el litro en sólo 20 pesos con 93 centavos y obteniendo una ganancia de 23 centavos. También un esfuerzo considerable que vamos a estar tomando en cuenta en las semanas subsecuentes. En el caso del diésel, en la capital del estado de Aguascalientes, Pemex Servicio Lomas ofreció el litro en 26 pesos con 99 centavos, aunque con un indicador de ganancia de dos pesos con 84 centavos. Aquí, ojo, pues tanto en regular como en premium, en donde no ha habido incentivos fiscales últimamente, se están presentando indicadores superiores a los cuatro pesos y aguas, porque vamos a estar muy atentos a ello, a diferencia, como lo vamos a ver en diésel, donde tenemos indicadores de ganancia inferiores o alrededor de dos pesos. Por el contrario, G500, en el caso de Centro Tabasco, también ofreció el litro de este combustible en 23 pesos con 9 centavos y con únicamente 15 centavos de ganancia. Del 24 al 30 de noviembre, atendimos 249 denuncias, la mayor parte de ellas desde la aplicación litro por litro de Profeco. Realizamos 338 verificaciones y visitas de constatación, una gasolinera se negó a ser verificada en el estado de Chihuahua y siete gasolineras presentaron irregularidades por no dar litros de al litro. Se inmovilizaron además 12 bombas por esta misma razón. Fue una semana intensa en este tema y, como de costumbre, seguimos realizando monitoreos y visitando los servicios sanitarios cada semana. Pasando ahora al tema del gas LP. En cuanto al gas por kilo que se vende en cilindro, tenemos que el referente internacional ya en pesos y kilogramos estuvo en 20 pesos con 8 centavos por encima del precio promedio en nuestro país, donde únicamente se dio en 17 pesos con 23 centavos promedio. En el gas por litro, el estacionario, 10 pesos 89 centavos en cuanto al precio internacional y aquí en México a sólo 9 pesos con 31 centavos. Hay que subrayar sobre una importante estabilidad en los precios de este combustible. Lo anterior al 29 de noviembre. Y también en esa semana, verificando que se cumplen los precios máximos en las 220 regiones establecidas por la CRE, de 838 visitas realizadas, todas resultaron correctas. Así, por ejemplo, en el caso del gas estacionario, nos encontramos con la empresa Gas y Servicio que en Tonatico, Estado de México, ofreció el litro en sólo 9 pesos, esto es 40 centavos por debajo del máximo en su respectiva región. Así también tuvimos casos similares en Michoacán, Jalisco, Sinaloa, Guerrero y Tlaxcala, entre otros. En el caso del gas en cilindro, observamos casos por debajo de sus precios máximos por región en Guerrero, Estado de México, Puebla, Veracruz, Guanajuato y Chihuahua, pero sobre todo en Cocula, Jalisco, donde Gas de Ameca ofreció el kilogramo de gas LP en 17 pesos con cuatro centavos, casi 50 centavos por debajo de su precio máximo. Del 25 de noviembre al 1 de diciembre, de las 838 verificaciones ya mencionadas, sólo cinco resultaron con infracción, dos vehículos fueron inmovilizados, al igual que dos instrumentos de medición, al igual que nueve cilindros que fueron retirados de circulación por no presentar las condiciones de seguridad requeridas. Pasando ahora al tema de la canasta básica, seguimos insistiendo en que, siendo esta canasta un referente más que importante, el hecho de que tenga una estabilidad constante y con tendencia a la baja, como lo podemos ver también en la gráfica, es y será más importante aún el próximo año, pues con el anuncio que ha hecho el señor presidente la semana pasada en cuanto al incremento del salario mínimo, los consumidores y las consumidoras serán sin duda mayormente beneficiados y sobre todo recordando que tenemos una inflación también a la baja de manera constante, como lo hemos ido viendo. Vamos entonces ahora a los precios más altos y más bajos por zonas, pero eso sí, siempre por debajo de los mil 39 pesos. En la zona centro tenemos a Mega Soriana Tacuba, aquí en la Ciudad de México, con un precio por canasta de mil 29 pesos con 90 centavos, frente a Chedrago y Flores Magón, en Cuernavaca, Morelos, donde ya por debajo de los 800 pesos, una vez más, la encontramos en 765 pesos con 50 centavos. En la zona centro-norte tenemos a Soriana Hiper, en Zacatecas, la capital, con un precio por canasta básica de mil 10 pesos con 80 centavos. Y en Morelia, Michoacán, encontramos que en Walmart, sucursal Mil Cumbres, esta misma canasta estuvo en 799 pesos con 80 centavos, esto del 20 al 24 de noviembre. Y ahora en la zona norte, Casa Ley, sucursal Vado del Río, en Hermosillo, Sonora, ahora sí, pegándole al límite, se nos fue con un precio de mil 31 pesos con 70 centavos. Y por el contrario, en la capital de Chihuahua, Mercado Soriana, la sierra, una vez más, ofreció la misma canasta, pero a un precio de 788 pesos con 40 centavos. Y finalmente, en la central de Abasto de Mérida, Yucatán, pudimos encontrar este paquete de artículos en 999 pesos con 40 centavos. Sin embargo, allá en Orizaba, Veracruz, Chedrago y ofreció al público la canasta básica en tan sólo 769 pesos con 60 centavos. Muchas gracias por su atención.